Hola, 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 hola. Verdaderamente, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito mural, mira, qué padre. Qué guapo, ¿no? Qué bueno que se ha conservado hacha. Qué maravilla. Qué padre, es Durango, con las torres parece, vamos. ¿Sí? Qué bonito. Mira, 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 ahí están todos esos morales. Les faltan ver algunas cuantas salas.